Yo soy Geraldina Brid, soy directora de Tandanor desde diciembre. Soy la primera y la única mujer directora dentro del astillero. La incorporación al directorio fue siempre favorable. El directorio estaba dispuesto a tener una persona, mujer, dentro del grupo, del colectivo, con la idea de tener la perspectiva de la mujer en diferentes políticas del astillero y poder pensar entre todo el directorio distintas perspectivas y estrategias de acción. En materia de género, el astillero es pionero porque ya hace un tiempo comenzaron a darse las capacitaciones de la ley Micaela las primeras jornadas y a la brevedad van a salir las segundas jornadas. Además, se están discutiendo para la próxima reunión del directorio el debate y la sanción posterior del protocolo de género. Asimismo, también se está promocionando e impulsando la incorporación de público femenino en distintas áreas del astillero. Todas estas acciones y nuevas acciones y estar abiertos como directorio a líneas diferentes de estrategias de acción es lo que permite pensar y estar en agenda en materia de género para el astillero. El astillero adhirió a la campaña del Banco Rojo, tiene su propio Banco Rojo en Tandanor y ya había construido un Banco Rojo para la UNDEF. Ahora nos comprometimos a la construcción de nuevos bancos rojos y más allá de la capacidad de poder construir la idea es poder estar en agenda y realmente hacer este aporte que tiene una frase, una expresión artística toda la licencia permite realmente estar en la agenda de género.